Primero debo decirles que el presupuesto participativo es una referencia a nivel nacional. Varios municipios de todo el país vienen a Chihuahua a querer copiar el modelo que tenemos de presupuesto participativo. Y como ha sido tan exitoso, pues cumplimos lo que nos comprometimos con ustedes en campaña. Incrementamos en términos reales el presupuesto participativo en el 20%. ¿Qué quiere decir? Que en el 2021 tuvimos un presupuesto alrededor de 130 millones de pesos y en el 2022 tuvimos un presupuesto de 170 millones de pesos. Ese es el compromiso que tenemos como gobierno con ustedes, con la participación ciudadana. Y hoy con una inversión superior a los 12 millones de pesos, le decimos casi 13 millones de pesos, le decimos sí a Chihuahua Capital. Le decimos sí a la tranquilidad de nuestras familias. Sí a hogares fuertes, saludables física y emocionalmente. Todo este esfuerzo que hacemos por la salud física, emocional, por conformar familias sólidas, se refleja por supuesto en el tema de la participación ciudadana. Pero con este ejercicio de unión, de integración, de trabajo en equipo entre sociedad y gobierno a través del presupuesto participativo, amigas y amigos, sin duda alguna seguiremos y confirmamos que Chihuahua Capital es la capital que le da norte a todo México. Muchísimas gracias. La historia de este parque comenzó un día cuando el personal del Departamento de Desarrollo Humano y Educación de municipios se acercaron a platicarnos del famoso presupuesto participativo. Cuando entendimos la dinámica, nos pareció extraordinario que nosotros como ciudadanía pudiéramos promover un proyecto en beneficio de nuestra colonia. Desde que el licenciado Bonilla era director de Desarrollo Humano y Educación, iniciamos esta aventura. Trabajando como comunidad, invitando e informando a los vecinos acerca del registro, proyecto y votación. Esperamos ansiosos el término de este proyecto y hoy tenemos una obra monumental. Un parque maravilloso donde el trabajo conjunto de gobierno municipal y ciudadanía se hace notar. Donde el deporte y la sana recreación serán el punto de encuentro de nuestros fraccionamientos. Con un espacio total de 6.346 metros cuadrados, se logró intervenir en construcción de cancha de usos múltiples con medidas de 18 por 30 metros, la cual cuenta con canastas, porterías metálicas y así también como gradas de concreto. Se construyó una pista de trote de 270 metros de longitud, hecha a base de arcilla, guarniciones y rampas. Así como 539 metros lineales de andadores de concreto hidráulico, peatonales y para en ambos lados. También la construcción de un espacio dedicado al desarrollo social y cultural, como la instalación de un teatro al aire libre con un área de 160 metros cuadrados, contando con escenario hecho de concreto y cuatro niveles de gradas en forma de curva. Gracias. 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 Gracias.